Atención porque continúan las críticas en contra de Miguel Milet Figueroa por ser jurado en un reality de canto en Argentina, ¿no? Y más cuando su pareja, Marcelo Tinelli, aseguró pues que ella había estudiado en el Conservatorio de Lima, cosa que se descubrió luego que no era cierto. Vamos a ver. La acusan de mentirosa. Le mentiste a Tinelli porque salió una tal... Críticas a Milet Figueroa pasaron de lluvia a tormenta, luego de que Marcelo Tinelli defendiera su papel como jurado del cantando, al asegurar que estudió en el Conservatorio Nacional de Música del Perú. Lo que yo que Milet cante muy bien, y ha estudiado en el Conservatorio de Canto en Lima. La patinada del nono no pasó desapercibida por la prensa argentina, y mucho menos por la peruana, especialmente por las cámaras de Magali Tevela Firme. Le mentiste a Tinelli porque salió una tal... ¡Toma ya! ¡Mírate! Tremendo lo que le pasó a Tinelli. ¿Qué le pasó? Ella no sabe qué hacer para imponer a Milet en todos lados. ¡Qué bien lo esperé hace la voz! Desmentido Tinelli. ¡A lo Conservatorio de Lima! En este caso, a quien tú te refieres es a Milet Figueroa, que es una actriz peruana. Ella no ha tomado clases con nosotros, nosotros somos el Conservatorio de Lima. Y es que desde que se anunció el rol de Milet en el programa de canto, a Tinelli no le ha quedado otra que sea algo así como un chapulín colorado para su novia. Y ahora, ¿quién podrá defender de mí? ¡Yo! Canta muy bien, sí, totalmente, sí, canta muy bien. Esto debido a las duras críticas que han venido incluso de programas de la misma casa televisora, donde Tinelli es gerente. Me preguntarán a Marcelo, ¿por qué tomaste la decisión de que sea ella? Sacándolo, que es tu pareja. Pero qué pollerudo Tinelli diciendo que fue al conservatorio. Pero tal vez... ¿Qué le va a sacar a Tinelli que fue al conservatorio de Lima? No sabe ni que existe el Conservatorio de Lima. No, le está buscando una vuelta como para estar en el jurado con una razón lógica. Pero el peso no se gana en un año, eso es lo que yo digo. ¿Qué le falta? Para mí, mi opinión y con todo respeto, peso de mega figura como el resto de los miembros del jurado para ser jurado. Pero ¿quién dice la verdad? ¿Estudió o no Milet en el conservatorio? Yo soy candela, soy una llave a la... En Lima, el programa de Magali no dudó en contactarse con la ahora Universidad Nacional de Música para saber la respuesta. Milet Figueroa, nunca ni para revisar. Ni siquiera la conocemos acá personalmente, a raro por la tele. Como conservatorio, ella no ha tomado clases con nosotros de cursos libres, pero en nuestra lista de estudiantes no se encuentra la señorita Milet Figueroa. Buenos días, la Universidad Nacional de Música, ¿cierto? Sí. Quiero saber si la persona ha llevado cursos como universidad o como curso libre. A pedido del alumno. Figueroa va al cárcel. Acá no, acá no. Un no rotundo que la propia Milet Figueroa se encargó de confirmar revelando que la única que pisó el conservatorio fue su mamacita Doña Martita. Allá por los años de 1900, ¿qué te importa? Le mentiste a ti, Nelly, porque salió una tal... ¡Toma, Nelly! ¡Mírate! ¡O se cae! ¡Sale la verdad! ¡Mírate, por favor! Magali de ATV de Lima y dijo, hizo una auditoría por todo Perú. ¿Qué no había sido el conservatorio ni había hecho cursos de verano? Bueno, nada, decirles que yo no fui al conservatorio, nunca dije eso. Lamentablemente, cuando uno hace una nota, digamos, hace un en vivo, a veces llega tarde el retorno. Y bueno, Marcelo dijo que mi mamá había hecho, había sido becada, mi mamá fue becada del Conservatorio Nacional en Perú en su época. Pero la Figueroa no se achica y una vez más sacó al fresco su currículum al reportero de la tele argentina. Yo me he formado también como cantante, como actriz y como bailarina. De hecho, gracias a eso, es porque he hecho musicales, he sido protagonista de un musical de Mario Vargas Llosa, que no es poco para mí. Yo tengo un conocimiento en cuanto a los musicales, al canto. Una avalancha de críticas que llega cuando quedan pocos días para el estreno del Cantando. Reality que ya tiene conductora, jurado y escenografía para su debut del próximo 23 de septiembre. Un show donde Milechi tendrá el difícil rol de evaluar y felizmente, no el de cantar.